El sueño del mexicano Pedro Linares, creador de los alebrijes, permanece vigente a través de las manos de sus familiares que continúan con la elaboración de esos seres imaginarios llenos de color y que enaltecen la cultura mexicana. En 1917, mi bisabuelo, el de joven, concibió lo que se conocen como los alebrijes ahora, pero fue a raíz de un sueño que él tuvo. Él tuvo ese sueño, ¿por qué? Porque él enfermó de gravedad, él padecía de una úlcera gástrica. El nombre de esos seres imaginarios viene luego que en el sueño de Pedro, una parvada le dice alebrije. Considerados como seres imaginarios conformados por elementos fisonómicos de distintos animales, seres fantásticos y reales, son una artesanía mexicana. En 1930, él decide plasmar aquel sueño, no con el fin de hacerse famoso ni de tener algo económico. La visión de Pedro Linares, quien era cartonero de oficio y originario del popular barrio de la Merced, fue reconocida en México en 1990 con el Premio Nacional de Ciencias y Artes. Pedro falleció a la edad de 86 años, dejando hasta la actualidad un legado que es reconocido en nuestro país y el extranjero. Con información e imágenes de Alejandro Espinosa Sánchez, Notimex.